¡Viva el proyecto de Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva el gobierno de Claudia Sheinbaum! ¡Viva los trabajadores! Para construir el buen vivir hay que entender que la unidad nos hace grandes, que la división nos debilita. El dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza, cuyo lema es Construyendo el Buen Vivir, convocó a miles de personas en el Palacio de los Deportes para una asamblea en la que pidió a las izquierdas respaldar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las campañas quedaron atrás, que la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, sigue siendo un valor estratégico. Criticó las alianzas de partidos de izquierda con la derecha y sus malos resultados. Los compañeros que apostaron por el pacto por México, que se dejaron hegemonizar por la derecha, tienen la posibilidad de rectificar. Su discurso duró poco más de una hora, pero el llamado a la unidad no tuvo, al menos en el recinto, los resultados esperados. Hubo bucheos e incluso quienes aprovecharon la comodidad de la silla para recuperar energías. En el acto estuvo acompañado por quien es su esposa, Dolores Padierna, quien pidió el respaldo al proyecto de López Obrador para la cuarta transformación del país, a pesar de que no es aún militante de Moreno. En el Congreso contaremos con una mayoría firme para respaldar y construir el proyecto del nuevo país desde la arena legislativa. Aunque el acto político fue para explicar su movimiento, a nadie le quedó claro de qué se trata. Llamó a sus seguidores a discutir si seguirán siendo un movimiento o harán un nuevo partido político, además de decidir cómo organizarán sus estructuras para la posible gestión de recursos públicos. Para esto, entregó a los asistentes un manual sobre el movimiento, el cual fue dejado sobre cada silla para que lo estudien. Con imágenes de Miguel Azúa para el financiero Bloomberg, Daniela Cervantes.